Comienza el informativo. Comienza el informativo. Comienza el informativo. Los simpatizantes izquierdistas se tomaron las calles de París para celebrar los resultados. Comenzaron lanzando botellas de vidrio contra los agentes de la policía que respondieron disparando con gases lacrimógenos. En León, cerca de 50 hombres armados y encapuchados comenzaron los desmanes cerca de la Plaza de los Celestinos. También lanzaron polos artificiales contra los uniformados que intentaban dispersarlos. La policía antidisturbios se enfrentó a los manifestantes en Renés que violentamente celebraron la victoria en las urnas del nuevo Frente Popular. Algunos de los revoltosos intentaron dañar los contenedores públicos de basura y derribaron las barreras de seguridad. Y es que de forma masiva los franceses acudieron a las urnas este domingo con un resultado sorprendente y muy opuesto al de hace una semana. Cuando la ultraderecha, liderada por Marine Le Pen, se perfilaba como la primera fuerza política dentro del legislativo. Sin embargo, hoy ha sufrido un revés en su pretensión de lograr la mayoría absoluta. Luego de conocerse los resultados, el primer ministro Gabriel Atán anunció que presentará su dimisión. En París saludamos a nuestra periodista Diana Hallón que tiene un reporte. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo desde París. En Francia se ha vivido hoy una densa jornada después de esta segunda vuelta electoral legislativa que ha tenido lugar en todo el país y que ha dejado un resultado que para muchos era poco probable, pero así es la política. Y ha sido que la coalición de izquierda ha logrado el primer puesto en estas votaciones, dejando a la favorita hasta el momento a la extrema derecha en una tercera posición y a la coalición de centro del presidente Emmanuel Macron como segunda apuesta política de Francia. A partir de ahora empiezan a moverse estas fichas de ajedrez de cara a cómo se va a organizar ahora el gobierno y cómo va a actuar la izquierda en Francia. Su portavoz, su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha hablado después de darse a conocer los resultados y ha asegurado que es un partido, el suyo, el que trabaja por los franceses y que eso se verá reflejado en el gobierno. Por su parte, la extrema derecha ha señalado al presidente Emmanuel Macron como la gran cabeza del debacle político que se vive en este momento en Francia. Las primeras proyecciones sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias de Francia dieron la gran sorpresa, la victoria de la coalición de izquierda. La segunda vuelta de estas elecciones se celebraron en un ambiente de tensión después de que el pasado domingo la facción nacionalista de Le Pen quedara bien posicionada para alcanzar la mayoría de la Asamblea Nacional con alrededor del 33% de los votos. Sin embargo, de cara a la segunda vuelta, los candidatos de izquierda y de centro que no obtuvieron resultados representativos se retiraron para permitir que el voto contra el Frente Nacional se concentrara en un solo contendiente. Y así fue. Para la izquierda francesa, es la retoma de un poder que se escapaba de sus manos desde hace décadas. Su líder, el radical Jean-Luc Mélenchon, pedía al presidente Macron dejar gobernar al partido vencedor y pedía la renuncia del primer ministro. Ahora hay que respetar estrictamente la voluntad del pueblo. A partir de ahora no se aceptarán trucos, acuerdos secretos ni combinaciones. La elección que hay que sacar de la votación es definitiva. La derrota del presidente y de su coalición ha quedado confirmada con claridad. El presidente debe ceder y admitir esta derrota sin intentar evadirla de ninguna manera. El primer ministro debe irse. Algo que ocurría minutos más tarde cuando el primer ministro francés, Gabriel Atal, anunciaba a los medios de comunicación que presentaría su renuncio al mandatario francés. Esta noche el grupo político que he representado en esta campaña, aunque haya obtenido tres veces más de lo previsto en las últimas semanas, no tiene mayoría. Por eso, siendo fiel a la tradición republicana y a mis principios, entregaré mi carta de dimisión al presidente. Por su parte, Jordan Bardella, la gran figura de la extrema derecha y quien se proclamaba en los recientes días nuevo primer ministro, habló tras darse a conocer los resultados con evidente tristeza, señalando al presidente Macron de la debacle política del país. Lamentablemente, la alianza deshonrosa y los peligrosos arreglos electorales realizados por Emmanuel Macron y Gabriel Atal con las formaciones de extrema izquierda están privando esta noche al pueblo francés de una política de recuperación por la que se ha solidarizado de forma abrumadora al colocarnos en cabeza en las elecciones europeas y luego el domingo pasado en la primera vuelta con casi el 34% de los votos emitidos. Esta noche, estos acuerdos electorales están arrojando a Francia en brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. El resultado de esta segunda vuelta se traduce en un freno al partido de extrema derecha, agrupación nacional, pero también en un duro golpe para el presidente Emmanuel Macron, hoy bajo los señalamientos de vencedores y vencidos. Comienza así una semana crucial para rediseñar el orden político de Francia. Mañana comienza a escribirse esa nueva historia de la política acá en Francia después de que el primer ministro Gabriel Atal presente esa renuncia al presidente Emmanuel Macron, aunque ha dicho que puede permanecer en el cargo mientras se da la transición de gobierno, pero es ahora que se empieza a vislumbrar realmente lo que va a pasar en la política interior de este país. En la información que registramos así hasta ahora desde Francia, continúen ustedes con más información en el informativo de NTN24. ¡Gracias!